¡Buenos días, compañeras, compañeros! Primero decirles... Primero decirles que el acatamiento provincial venimos a hacer de hacer un relevamiento en cada departamento de la provincia y el acatamiento provincial es superior al 98.5%. Este dato, este dato, no es un dato duro, no es un dato para la tapa de los diarios, sino que es un dato que tiene que ver con que nosotros en este sindicato, que es para todos los que estamos aquí y para la sociedad un orgullo en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores, pero también de la defensa de la escuela pública, ¿sabe que cuando define su plan de lucha, lo define por votación directa de los afiliados? ¿Cuántos de los que hablan, de los que hacen notas, de los que se llenan la boca, de los que anónimamente llaman a la radio, ¿cuántos tienen significados que asumen la representación por el voto derecho de sus afiliados? Acá, en el ministerio, seguramente hay compañeros que emocionaron y votaron la aceptación de la propuesta y también hay compañeros que plantearon el rechazo de la propuesta. Pero González no se equivoca cuando define una medida, la define por el voto de sus afiliados y ahí da cumplimiento a cada uno de sus pasos. Podemos pensar que hay distintas estrategias para resolver los conflictos. Podemos tener distintas posiciones con respecto a cómo se resuelve cada uno de los conflictos que hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia. No son pocos los conflictos que este sindicato enfrentó en sus más de 80 años de lucha. Hemos atravesado momentos más difíciles. Yo no le voy a escapar al bulto, compañeros y compañeras. Lo voy a decir claramente, este no es un momento fácil para nuestro sindicato. La solución de este conflicto claramente es una solución que vamos a llevar adelante en unidad. Todos juntos, organizados y cumpliendo el mandato de la Asamblea Provincial. que nadie se llama engaños, ni los de adentro, ni los de afuera, que no se equivoquen. Hay motivos para esta bronca. Los motivos tienen nombre y apellido. Necesitamos, necesitamos bibliotecarios en las escuelas. Necesitamos terrenos propios. Tenemos escuelas con manos cívicos. Los preceptores siguen enseñando. La seguridad nacional es una asistencia. Eso, 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 tiene nombre, tiene cara, tiene apellido y tiene edificio. Estas situaciones son situaciones que el gobierno tiene que solucionar ya. Nosotros, de gran café, vamos a volver a decir creemos en el ámbito paritario, creemos en la discusión, creemos en la posibilidad de llegar a consensos, creemos en la posibilidad de discutir la paritaria en la herramienta por excelencia de los trabajadores, donde el trabajador y la patronal se sientan en igualdad de situación a discutir sus reclamos. No es una bendición incondicional y no la vamos a aceptar. Queremos discutir. Vamos a seguir dispuestos a la discusión, amigo, con todas las letras. Claramente, como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, vamos a discutir. Pero queremos una discusión seria. Queremos discutir salarios, queremos discutir los edificios escolares, queremos discutir todo lo que tiene que ver con los cargos que nos faltan en las escuelas. No puede ser que se le dé más importancia a los cargos políticos que a la creación de los cargos de los cargos y secretarios a los cargos. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Todos los que estamos acá, vimos los expósitos de campaña, en los expósitos de campaña se hablaba de los edificios, se hablaba de los concursos, se hablaba de las cosas que se consiguieron, nada de eso se consiguió sin cansar, pero peleará y eso lo sabemos todos. La pelea, la pelea de un voto tiene que ser por garantizar un debate a fondo de todos los temas. Me preguntaba una periodista el otro día, ¿por qué hay tanto malestar por la reforma curricular? ¿Por qué ese malestar no está en Buenos Aires y en otras provincias, en el capital y en otras provincias compañeros? Porque acá hubo un debate con los docentes, hubo un goceto así, lo leímos todos, todos sabemos que es un corte y pegue, que ni siquiera tiene un marco teórico, conceptual. Los que no le creen, que son muchos, porque no hay que subestimar a los docentes, ¿eh? El que subestima a los docentes se equivoca. Yo siempre digo, se puede criticar mucho a nuestra fe y a los docentes, se puede criticar mucho a nuestra forma de decisión, hoy está en el tapete. Vieron que parece que no se cuestiona a nadie, nadie le pregunta los sueldos que ganan, las personas que están sentadas en un escritorio cruzadas de brazos con aire acondicionado. No parece que no parece que el suelo de los maestros es causa nacional. Nosotros estamos orgullosos de estar entre los mejores salarios del país. Ahora, este salario lo construimos, no gracias a los gobiernos, que no se equivoquen, que no se equivoquen. Estos salarios los construimos en la calle Peñano, porque no apuntes, porque no es el centro de siedad de la institución de los maestros, porque no es el centro de siedad de la escuela de la turma, contra los desplazantes que no cobraban así siempre, con los jubilados que cobraban tarde y ahora vuelven a cobrar tarde. Los jubilados tienen que volver a cobrar como corresponde el tiempo y el fondo. Todo esto fue construido con nuestros aciertos y errores, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero nunca, nunca, hasta Fedejo de Peñano. Hoy hay actos en distintos lugares de la provincia. Hay actos en Constitución, hay actos en Rosario, hay actos en el norte de la provincia, en San Cristóbal y el 9 de julio. Hay compañeros acá que agradezco y les pido un aplauso. Hay actos en los que han dado una sola cosa. Queremos discutir, estamos dispuestos a discutir, pero esta discusión debe ser una discusión a fondo, Debe ser una discusión que tenga que ver con el pliego que venimos planteando y que no tenga que ver con que el sueldo se discute para todos los estatales iguales. Y este es un debate profundísimo, profundísimo. Hubo apuro por cerrar la pantalla y lo sabemos todos. No hace falta que nadie lo explique. Hubo apuro por cerrar la pantalla. Nosotros queremos que haya una discusión a fondo y estamos dispuestos a ir a discutir porque nos sobran los argumentos para fundamentar por qué decimos que las escuelas tienen que ser escuelas dignas para poder enseñar y aprender. Hoy el intento, nuevamente, y yo lo advertí cuando hicimos la movilización en la regional cuarta, nuevamente el intento es dividirnos con la comunidad. Frente a eso, compañeras y compañeros, responsabilidad en la tarea. Debemos que demostrar que somos los mejores maestros, los que nos calentamos por los fines, los que nos preocupan quedarse en la escuela, los que nos preocupan quedarse en la escuela, los que hacemos todos los días, tiene que estar expresado, tiene que haber diálogo con la comunidad. No nos encendemos, no discutamos por el Facebook, compañeros, nos quieren enfrentar. La discusión es cada cara, en cada escuela, en el barrio, con la comunidad. Todos sabemos lo que hacemos, escribamos en cada escuela, hablemos con los padres. Nuestra herramienta es el conocimiento, esa es la mejor herramienta de lucha, esa es la herramienta. Otros cortaron rutas, otros harán otras cosas. Nuestra herramienta única, con excelencia, es el conocimiento y los planes que definimos entre todos. Aprendamos una vez, en no cerrar las puertas, abramos las puertas de las escuelas, discutamos con los padres, digamosle lo que vivimos en las inundaciones. Todo el mundo lo sabe y lo repiten hasta los medios nacionales. Si no hubiera habido un maestro, si no hubiera habido un profesor, si no hubiera habido escuela, si no hubiera habido una ciudad, si no hubiera habido una ciudad, si no hubiera habido una ciudad. En realidad, todos lo sabemos porque estuvimos allí, porque somos solidarios, porque nos duele que asumir en la calle, porque sufrimos ante el dolor ajeno, porque somos solidarios, todo el mundo tiene que dar lo mejor de sí mismo. Y si hay algún compañero que se equivoca, entre todos, entre todos, como compañeros, como hacemos los trabajadores, tenemos que hablar. Tenemos que tratar que las escuelas sean lo que tienen que ser. Espacios de puertas abiertas a la comunidad. Los dejamos los dos, solo de los maestros. Si hay baño químico, los padres tienen que estar ahí, porque son suscides los que van a haber baño químico. Se va alcanzando. Si no tenemos protectores, si no tenemos bibliotecarias, la necesitan, necesitan leer, necesitan aprender, necesitan estudiar, hagan honor a la historia de este sindicato. Un sindicato que, como dijo Rosa Piperovi, Luciano Alonso, Leticia Cossettini, nunca, nunca estuvo de espaldas al pueblo. Es que no le guste eso, se tiene que dedicar a otra cosa. Lo digo claramente. Nuestra función es unir la pelea salarial, la pelea por los cargos, la pelea sectorial, por una mejor educación para todos y todos. La pelea, la pelea, no estamos solos, no tenemos que estar solos. La lucha, la lucha por una educación mejor tiene que ser un compromiso de todos. Compañeras, sabemos que todos hemos tenido debate, que las escuelas se han convertido en la asamblea como debe ser, como debe ser. La salida de este conflicto la vamos a encontrar entre todos. Es responsabilidad de cada uno de ustedes. No descansen a los dirigentes, no digan, me dijeron tal cosa tal otra. La salida es responsabilidad de todos. Yo confío en cada uno de ustedes, confío porque los veo trabajar, porque los veo atendidos en la lucha, como decía la cuca, porque veo el esfuerzo que ponen en el jardín, en la escuela especial, en la escuela secundaria, en el compromiso con los adultos mayores, en el compromiso con nuestras escuelas carcelarias. Esas cosas son las que nosotros tenemos que valorar. La resolución del conflicto está en manos de todos nosotros. Y yo estoy segura que este conflicto se va a resolver en unidad, acatando la resolución en la asamblea y convirtiendo a cada escuela en una asamblea donde se discuta a fondo, no a las consignas, compañeros, discusión a fondo de los problemas que tenemos. Hay que proctumizar el debate. Somos trabajadores intelectuales, somos trabajadores del conocimiento. Este es nuestro desafío. Así que por nuestros pibes, por la escuela pública, porque vamos a salir adelante, porque este conflicto lo vamos a ganar, a cumplir las resoluciones, a acabar las resoluciones en la asamblea, fuerza, más debate, más participación, más lucha, más que los compañeros. ¡Gracias! 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 a la noche igualdad, a su trono y mi hijo antiguo, a su iglesia, a su vida Jesús. Si los libres del mundo se encuentren, a la noche igualdad, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!